Ahí está la alfombra, mira, antes de... y el paso siguiente, por la inquietud del perro, fue desmontar esta tapa, despegar la alfombra, que si ustedes ven estaba adherida solo, pero en los bordes. Una vez que cede, mira como la levantan fácil. Ahora, lo que llama la atención, que también, obviamente, fue que preguntarlo, ¿no? Que las mojas no hubieran dicho que estaba eso allí, que hubiera habido necesidad de los perros para identificar esto, según la narración que hay, digamos. Porque las mojas podrían haber dicho, mire, tenemos estos nichos, o camaramortuarios, o lo que fuere, ¿no es cierto? No lo dijeron. Fican de ingenuidad, ¿no? Sí, ingenuidad. Es lo que decía el obispo Radrizario. Es curioso, ¿no? Sí. Allí, bueno, veíamos el detalle de los cartones que tenían la función, aparentemente, de nivelar el suelo para que alguien caminando sobre esa alfombra no notara que algo podía tener el nivel bajo este tapete y levantan entonces las tapas de concreto para dar lugar entonces a la aparición de estos nichos. Claro, mira. Son nichos grandes, ¿eh? Ahí estamos viendo el material íntegro de lo que fue el allanamiento en el convento de las hermanas, ¿eh? Sí, ahí se está viendo. Es interesante saber si estos nichos, además, aparentemente se construyeron ahora, era de construcción reciente, no eran cosas que estaban presentes en el final de la casa, ¿no? Había un sótano, pero no había estos nichos, o obras, o lo que fuere. Estos nichos se construyeron después, tiene que ver con la remodelación posterior que se hizo. No está claro, Monseñor Radrizani tampoco sabía, le parecía que tenían por lo menos una década o más. Recordemos que Dimonte falleció en abril de este año y que supuestamente había expresado su voluntad de que sus restos descansaron allí. Ahí están con la remodelación, están cortando, ¿no es cierto?, para tener una dimensión absoluta de esta construcción, que en principio eran tres bóvedas o cámaras, ¿no? Realmente, insisto en lo que nos decía, en que esto estaba en proceso de construcción, ahí están usando el pico y la pala, un método más expeditivo, lo cual llama la atención, vos sabés, a mí me llamó la atención, Débora, porque si estaba todo tan fácilmente desmontable, no sé por qué hubo necesidad de recurrir al pico y la pala para descubrir las otras cámaras, porque la primera se abrió fácil, pero las otras aparentemente no. Pero acá fíjate que se estaba acabando, porque aparentemente esto está sin terminar y hay uno de estos espacios que se encontraron que tenían escombros. Sí, claro, claro. Entonces querían ver si disimulado entre los escombros no encontraban otra cosa. Plata, ¿no? Se acabaron plata. Ahí están los perros, los perros que en principio la descripción indica que allí ubicaron esos nichos porque había plata. Pero repito, llama la atención que las hermanas nos hubieran dicho, mire, tenemos tres nichos acá, ¿no es cierto?, destinados a nosotras para el día que fallezcamos, ¿no? Es una de las grandes incógnitas, ¿no? Sí, sí. Porque no hay palabra directa todavía, sobre todo de la madre Alba, la madre superior a... Es el Monseñor Limonte. Es el retrato de él. ¿El retrato? Sí. Bueno, aquí vemos otra parte. Claro. ¿Eh? Del convento, una oficina. Claro. Ya el lugar donde viven las monjas. Claro, claro. Y ahí estaría, no sé si... Está el escritorio, un lugar de trabajo, que tampoco queda claro qué hacen durante el día las hermanas, ¿no es cierto? Porque la impresión es que ahí hay una abundancia de tiempo libre, ¿no? Es un chapa. Realmente junto con ver, hay que mantener este lugar, ¿no? Digamos, las monjas tienen, por supuesto, que comer, alicotarse y demás, y mantenerse el lugar, apagar la luz, esto, aquello, no es fácil, ¿no? Especialmente cuando vemos la sucesión de habitaciones que se estaban remodelando, la gran pregunta es, ¿para qué? ¿Qué actividad tenían? Estas son cosas que no se habían visto en absoluto, ¿eh? Las habitaciones de las hermanas, acá hay como rejas, habían sufrido como dos robos. Ahí están las pantallas, esto se supone que parece que son las cámaras de control, que son modernas. Este es el sistema de seguridad, y esta debe ser la habitación de Alba, porque Radizani dijo que el control de las cámaras lo tenía la hermana Alba, la madre Alba, que estaba a cargo en su momento, junto con Dimonte, de esta institución, ¿no? La historia dice que la madre Alba fue clave para convencerlo a Dimonte de construir este convento en honor de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ¿no? Porque había otras ideas por parte de Dimonte, y alguna historia dice que la hermana, o la madre Alba, narra haber escuchado en algún momento la voz de la Virgen, ¿no? en lo cual ha estado, que impactó fuertemente a Monseñor Dimonte. Ahí está la cocina. Y en este lugar lo encontraron a López, ¿eh? Exactamente. En este lugar donde tomó un té, que aparentemente le habían ofrecido las hermanas. Fíjense cómo indica este policía, como es quien debe guiar al perro, para que olfatee lo que les interesa. Entonces, fíjense cómo lo va orientando, le señala con el dedo, y estudia el movimiento de este perro, que por supuesto ha sido entrenado especialmente por este personal de rastreo de AFIP, el que ustedes tienen en primer plano. Le indica, el perro está tranquilo, huele y se va. Sí, sí. Y lo mismo pasaba con las figuras. Correcto. Las figuras religiosas que veíamos recién le indicó como para, bueno, dar a entender de que podrían tener un relleno diferente al habitual. Exactamente. Cosa que no ocurrió con los dichos porque los perros permanecieron y permanecieron en estado de excitación, ¿no es cierto? Es la descripción que se da, ¿no? Es un trabajo minucioso que llevó mucho tiempo, ¿no? Imagínate revisar todo esto, ¿no? Y permite recorrer... Claro. Un periodo enorme, ¿eh? Este es el baño. Sí, un periodo enorme, altamente, totalmente deshabitado, ¿no es cierto? Tenemos la gran incógnita de qué funcionaba detrás de esos muros, ¿no? Y qué se podía encontrar. Recordemos que después de la detención de López, que se hizo una primera inspección esa noche, esto es posterior. Exacto. Y nos preguntábamos acá, Nelson, así como el allanamiento de la Casa de Tigre, que había sido absolutamente superficial, ¿qué escondía este convento? Ahí el perro parece que algo busca. Pero no hay nada. Son libros. Sí, sí, está un poco desordenado porque hay que tener en cuenta que, obviamente, debe haber una cantidad de material. Imagínate el material que pertenecía a un señor Limonte, ¿no es cierto? Para saber que van a hacer eso. Hay que mantenerlo en este lugar. La verdad que si no le ayuda a alguien, a las hermanas, no sé cómo hacen para... Es inmantenible. Inmantenible. Esta es la zona habitada, de todas maneras. Sí, claro, claro. Con un poco desorden. El piano. Es interesante cuando le sacan la tapa al piano, la tapa de enfrente, para ver entre las teclas, ¿no? Claro. Lo cual da idea del lugar de sospechas. Se cree que esta gente podía guardar plata en cualquier lado, ¿no es cierto? Claro. Sí, mira cómo desarma ahí la tapa al piano para mostrar las teclas, ¿eh? Bueno, también es un modo de mostrar que fue una infección muy minuciosa, ¿no? Sí, 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 correcto. Que estuvo la fiscal Alejandra Rodríguez, que fue la misma que le tomó y declaró la declaración a Alejandra Rodríguez. Ahí está con un escáner, ¿ves? Así que, este... No, 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 bien. Una agujera bien detallada, ¿eh? Están los libros, se van abriendo. Están todos libros religiosos, parece, ¿no? Están en caja. Ahí van abriendo, ¿sí? Con guantes. Muy ordenados no dejan después, así que imagínate cómo quedaron. Si eso estaba... Acádate de la caja de tigre, ¿no? La caja de tigre, ¿no? Ahí están, ahí la caja fuerte. La caja fuerte. Están viendo cómo la abren. Es interesante porque, por ejemplo, cuando aparecen estas cosas, uno no sabe si las hermanas tenían la llave de la caja fuerte, ¿no? Si era una caja fuerte que estaba ahí de circunstancia. No está eso, ¿eh? Ahí está. En plan. Este detalle es fundamental. Así como supuestamente lo que han encontrado como parte de las grabaciones, ¿eh? Que el registro se está estudiando y se desconoce hasta el momento si las cámaras con este sistema hiper sofisticado, que captaba hasta los movimientos en la oscuridad, grababan o simplemente detectaban los movimientos. Pasa mucho, ¿no? Claro, sí. Cuando ocurren estas desgracias en los edificios, robos, etcétera, o delitos en la misma calle, las cámaras que graban y reservan esa información y otras que graban encima o simplemente toman el detalle y nada más. Muy bien, ¿eh? Le acabamos de mostrar en forma íntegra lo que se filmó durante el allanamiento al monasterio, ¿eh?